Como siempre lo hacemos con Leonor Ramos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Bienvenida, como siempre, un placer. Gracias, sí, se echa de menos el volver. Sí, ¿verdad? Sí, se echa de menos. Pasa mucho tiempo, de un mes para otro. Ya, lo que pasa es que lo hemos intentado alargar, porque acuérdate que dijimos que íbamos a hablar de esas palabras que se usan en la guerra, en época de guerra y dijimos, oye, a lo mejor no tenemos que hablar de nada, ya hablamos de la época después de... Ojalá, pero... Pero no, siete semanas ya se llevan, ya es bastante tiempo, creo que... Demasiado. Demasiado. Creo que una semana ya sería demasiado, pero bueno... Y un día también. Y un día, efectivamente. Es lo que tiene. A lo mejor está diciendo la gente, vale, hablemos claro, vamos a hablar claro de la guerra. No. ¿Se puede hablar claro de la guerra o en la guerra? No, y del término guerra no se puede hablar claro. Está claro que no. Cuando hay una guerra es que hay dos partes que no se entienden, no estamos hablando muy claro. Entonces, bueno... Esto de dos no los pelean si uno no quiere, tampoco es tan cierto como lo dicen. Pues no, 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 efectivamente. Pero bueno, vamos a intentar... Te iba a decir sacar la buena nota, no tampoco, sino vamos a hablar de algunos titulares, porque es verdad que los medios de comunicación, los periodistas, están haciendo un trabajo... Yo creo que informar en época de guerra... No sé si es un caso aparte, o es algo que tienes que estudiar, o cómo informas de algo cuando a lo mejor te dicen pero es que te estás dejando engañar, es muy complicado, ¿eh? Muy difícil, y es curioso porque el periodismo es una vocación, o sea, es una profesión muy vocacional, pero además es que yo me acuerdo de la carrera, gente que realmente su objetivo era ese, o sea, ser corresponsal de guerra. Entiendo que tendría sus distintos referentes, yo también conozco, sí. Pero hay gente que lo tiene clarísimo, y que su objetivo es, donde es más difícil, o donde puede resultar más difícil informar, y donde más te la juegas, estar allí. Me parece un grado de compromiso brutal, y tenemos ejemplos en nuestro país de gente que lo está haciendo ahora, y luego también, pues, por desgracia es una época de mucha desinformación, y de... Lo llaman fake news, noticias falsas, o sea, mentiras, como un piano, pues es más difícil todavía informar, y ser veraz. Sí, es verdad, es muy complicado. Yo siempre lo he dicho, pero creo que en esta época, sobre todo en épocas de guerra, es muy bueno leer de todo, escuchar de todo, ver de todo, y a partir de ahí intentar generarte tu propia información, en todos los sentidos, pero en época de guerra más. Pero bueno, no venimos aquí a, ni muchísimo menos, ni a criticar, ni a valorar cómo, cómo este periodismo, este periodista, ha recogido esa información, no, ni muchísimo menos. Vamos a intentar, no lo sé, pues que la gente llegue a entender un poco más todos estos conceptos, que en época de guerra se usan muchísimo, conceptos bélicos, palabras en época de guerras, en su momento, no recuerdo ya hace unos cuantos programas, hablábamos de las siglas, del uso de las siglas, que hay muchas siglas que han venido ya para quedarse, y todo el mundo tiende a usarlas. En época de guerra se usan muchísimo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Tenemos dos ejemplos, vamos con el primer ejemplo, a ver si lo podemos ver en pantalla. España descarta enviar armamento pesado a Ucrania, como pide la OTAN. Ya está, la OTAN, siglas. ¿Sabemos todo, todo el mundo, lo que es la OTAN? Nacho, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, ahora, bien, esas son las siglas. ¿Qué es la OTAN realmente? Venga, que eso es, eso es importante. Mira, yo he sacado aquí cierta información para que la gente tenga. Lo conforman 30 estados miembros, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Se creó en el año 1949 y se creó para intentar defender a cualquiera de sus miembros que se ha atacado, perdón, por una potencia externa. Más o menos lo que viene siendo la ONU, más o menos así, similar, pero bueno, esto es la OTAN, ¿vale? Hay que recordar que en 1949 estamos hablando de tiempo justo posterior a la Segunda Guerra Mundial y inicio, primeros pasos, inicio de andadura de la Guerra Fría, con lo cual había que conformar dos bloques. Había que hacerlo, porque si no, te daban por todos lados. Pero bueno, OTAN, ¿vale? Es un término que vamos a escuchar mucho y que estamos escuchando. Hay otro ejemplo de otras siglas. Vamos a por ello. La ONU expulsa a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos. La ONU la citabas antes, efectivamente. Eso es. Antes ya de los conflictos, la ONU estaba muy presente también, hasta cierto punto. Bueno, la ONU se creó en el año 1945, un poquito antes que la OTAN, en 1945, ¿cuántos miembros conforman la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? Unos cuantos más. En este caso, 193. Claro, es que la OTAN tiene un carácter, vamos a decirlo, más bélico hasta cierto punto, ¿no? Mientras que la ONU se supone que es el gran foro mundial. Tiene su sede en Washington, en Estados Unidos, si no recuerdo mal. ¿Quién es el que preside ahora la ONU? Yo creo que la gente, se había quedado con el anterior. Yo me quedé con Kofi Annan. Kofi Annan, bueno, el último ha sido... No, iba a decir con Kofi Annan, también conocido como Morgan Freeman. No, y después, es que no me va a salir el nombre, pero sé que es un... Ban Ki... Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, eso es. Pues ahora no es Ban Ki-moon, ¿vale? Es que es eso. Me he quedado en el anterior, en el anterior del anterior. Pues estos son conceptos y cosas que la gente tiene que saber. Ahora está presidido por el portugués Antonio Guterres. Creo que lo digo bien, será en tono portugués, no le sé poner, pero bueno, es Antonio Guterres. ¿Guterres o Guterres? Bueno, pues a lo mejor es Guterres. es por enmendarte un poco. ya, bueno, por llevarme la contraria. ¿Para qué se creó entonces la ONU? Bueno, pues está claro que para defender el derecho internacional a todos los países, para que no haya problemas de estos de guerra. ¿Vale? Conceptos OTAN y ONU, son dos términos que siempre vamos a ver. Pero hay más ejemplos, ya al margen a lo mejor de las siglas, términos que el periodista de guerra, entre comillas, que es el corresponsal que está cubriendo una guerra, usan mucho los titulares. Vamos a ver un ejemplo. Su vocabulario habitual... Eso es, pero que no todo el mundo llegue a entender. Putin impone el Donbass y Crimea como líneas rojas para un acuerdo. Líneas rojas, el término, esos términos, esas dos palabras, líneas rojas. Vale, a lo mejor hay algunas personas que dicen, línea roja será algo que no puedo pasar, efectivamente. Pero es un término muy de, iba a decir de guerra, no, tampoco de guerra, porque cuando hay acuerdos políticos entre dos gobiernos que se conforman, siempre uno dice, esta es la línea roja, no la pases, que no haya acuerdo. ¿Vale? Términos que se usan en estos momentos. ¿Vamos con otro ejemplo? Sí, lo de las líneas rojas eso me suena también a... ¿A qué te suena? ...a político, a negociaciones políticas. Totalmente, cuando uno dice, hasta aquí, esta es mi línea roja, no voy a afirmar nada. ¿Vale? Suele pasar. Este es otro ejemplo. A ver, la nación, estamos hablando de países sudamericanos, ¿vale? Guerra Rusia, bueno, guerra Rusia-Ucrania, Rusia queda en el riesgo de default y hace una advertencia, el término, ese riesgo de default es incumplimiento, lo que pasa que default es la palabra inglesa, pero es un término que se usa. Aquí no, ¿eh? Es curioso porque cabría pensar, bueno, pues a lo mejor no lo utiliza por economizar espacio, que es algo que muchas veces lo hemos comentado, ¿eh? Que al final los periodistas a la hora de redactar se ven limitados por el espacio, entonces dices, bueno, pues para que te entre en el titular, claro, pero es que estoy viendo que no hay problema en una segunda línea y quiere decir que podría haber entrado la palabra incumplimiento perfectamente, incluso haber hecho un poco más estético ese titular. Sí, y es curioso que no pongan tampoco entrecomillado default, pero bueno, vuelvo a repetir que es un periódico en este caso digital, de América del Sur, creo, entonces bueno, yo aquí en España no he encontrado. Claro, es decir, precisamente en América del Sur en general en el continente tienen otro vocabulario, ¿no? Desarrollan incluso otra gramática por momentos, pero es que incluso diferente de un país a otro, no sé. muy diferente. En todo el continente en general, pero bueno, esto es un caso. Quiero decir que no es solo diferencia entre España y Argentina o Chile, sino que es entre Chile y Colombia y Chile y Cataluña. Hay más distancia que lo que vemos en el mapa. Sí, bastante más distancia. Y otro ejemplo, este me ha resultado muy curioso, este fíjate que te iba a decir que no lo he visto mucho, lo he escuchado muchas veces, pero no lo he visto escrito en un titular. La niebla de guerra hace imposible confirmar el número de bajas militares. Sin leer más, Nacho, porque es verdad que si hubiese puesto aquí la noticia, la periodista habla de niebla de guerra ¿qué entiendes? Ah, que lo explica. Lo explica, lo explica. Eso está bien, punto a favor. Sí, lo explica. Pero en los tiempos en los que nos quedamos en la lectura única y exclusivamente casi. ¿Qué entendemos? Niebla de guerra, pues no sé, por deducir, por deducir, pues tendrá que ver con que el desastre que va dejando la guerra al final y todo el cúmulo de desperfectos, siendo fino, te hace muy difícil llegar a dar con las bajas, ¿no? con los... Sí, más o menos, o quizás toda la desinformación que hay o toda la información... vale, o sea, no hablamos de algo físico, sino de algo más vale. Eso es, un poco más etéreo, ¿vale? Esto no es, es algo intangible, es decir, la niebla de guerra, aquello que no te deja ver, esa sensación de decir, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, de ahí la niebla de guerra hace imposible confirmar, ¿vale? Hay tantas cosas, tantos datos, la gente no sabe si te están diciendo la verdad o no, entonces, bueno, es la confusión reinante, así lo dice después la periodista a lo largo de su noticia. Claro, que no es que sea intencionado, que muchas veces lo es, porque sabemos que se juega a eso también, a la desinformación de la guerra, en este caso es porque la gente probablemente ni si tú no sabe ni lo que ha pasado. Eso es, si tú te pones a pensar y es verdad, ¿cuántas personas? Nadie lo sabe, o sea, es tanta la mala información, yo creo, lo que te cuentan unos y otros volvemos a repetir, que esa niebla de guerra te permite o te hace imposible, mejor dicho, que no llegues a saber la cantidad de personas, de civiles, son los civiles. Claro, que afectos prácticos, efectivamente, y de hecho es uno de los momentos o que ha podido suponer un cambio, ¿no?, en la evolución que está teniendo esta guerra, vamos a llamarlo conflicto o invasión, ha sido precisamente el momento en el que se ha visto un ataque directo, ¿no?, a civiles y no es que haya bajas de guerra, por el combate, que es algo que se presupone, sino que es que ha ido más allá. Ya, es muy complicado todo, es muy complicado, es verdad, yo mientras que he estado indagando, buscando titulares, es verdad que ves titulares, sobre todo imágenes, a mí se me ponen los pelos de punta de determinadas imágenes, es verdad que una imagen informa de, bueno, más que mil palabras y más que todo y es cierto, es un momento donde la información cobra mucho poder, a veces demasiado poder, entonces, bueno, pues lo he dicho, que si una persona quiere realmente saber, iba a decir que no vea nada, que no escuche nada, porque hay veces que la salud mental es mucho más, es mejor, en ese sentido. Ojo, y estamos hablando de términos así, pero no hablemos cuando se utilizan los términos específicamente de determinados modelos de avión, de, qué decir, que en ese caso ya es jugar en otra liga. Claro, ahí podríamos hablar del caza, no sé qué, no sé cuál, pues es este, no, eso ya es otra cuestión, realmente hay determinadas cosas que el periodista usa que no aporta mucho al lector, al ciudadano, no nos aporta mucho, lo que nos importa, bueno, te iba a decir, lo que nos importa es, ¿va a pasar algo aquí? Realmente eso es lo que nos preocupa y al ver determinadas imágenes es lo que genera muchísima intranquilidad, pero bueno, no usamos esos cazas, esos no sé qué, porque si no nos podemos volver locos. Al final se reduce a intentar, como hemos dicho en otras ocasiones, utilizar un lenguaje sencillo y evitar esos atajos que al final pueden resultar confusos para la gente, como citábamos las siglas. Y es verdad que los titulares está claro que lo que tienen que hacer es captar la atención, es así, esa es la ley del periodismo, pero bueno, hay que intentar siempre, pues eso, explicar después a qué se refiere esa niebla de guerra, todo eso, es bueno, es bueno. Bueno, pues yo creo que así podemos poner el punto final de nuestro programa de hoy porque es que además no nos queda tiempo para mucho más, veremos de qué hablamos en el próximo, seguro que de algo más amable. Hombre, hombre, siempre, esto ha sido nada, ya está, lo olvidamos, ¿vale? Un impas rápido porque la actualidad lo requería. Sí, yo creo que es bueno también que la gente sepa, nada, el siguiente programa prometido, algo muchísimo más amable.